Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a enlazar con la activista Verónica Cruz de Las Libres. Ella es un importante promotor, usted la conoce, aquí ha estado en nuestros espacios. Y en esta ocasión, pues, con un tema muy particular. La sucesión en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, hoy por primera vez en este proceso, abierto a la ciudadanía, a la consulta, todavía con muchas cuestiones que perfeccionar, y evidentemente, pues, muchas cosas que blindar también de manera política. Y, pues, está con nosotros en la línea telefónica. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, Javier. Verónica, pues, como lo escuchas, realmente es un tema que hemos venido insistiendo ahí en este momento. Pues, varias críticas al proceso como quedó desde el momento en la reforma legal que se hizo el año pasado, modificando algunos aspectos de la Ley de Derechos Humanos. Pero hay una cuestión muy importante y una modificación que se hizo. Yo, digo, todavía con muchas cuestiones que perfeccionar, tú me lo explicarás mucho mejor, pero con una consulta ya abierta a la ciudadanía. Y decían por ahí que, bueno, una cosa es abrirlo y otra cosa, pues, es hacer una simulación de apertura. ¿Tú cómo lo observas hasta este momento, cómo han llevado el proceso, en este momento a cargo exclusivamente de la Secretaría de Gobierno? Son los que tienen la responsabilidad de llevar este proceso, primero de selección de aspirantes y después de composición de la terna para ser presentada en el mes de noviembre ante el Congreso del Estado. Bueno, a mí dos cosas que me gustaría resaltar de este proceso. El primero es que nosotras, cuando fue la primera ley para la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la primera terna, también fuimos consultadas las organizaciones, efectivamente no como esta reforma del año pasado. Y en ese entonces, sí, el Movimiento Amplio de Mujeres de Guanajuato, el Movimiento Feminista, entonces, un grupo amplio de mujeres, nos denominábamos militantes del Movimiento Feminista, Milenio Feminista, hicimos la propuesta cuando concursó Vidauri de una activista feminista de Ángeles López. Y entonces, sí, nosotras nos volcamos porque creíamos en ese mecanismo y pensábamos que tenía que ser una persona fundamentalmente defensora de los derechos humanos. En ese momento creíamos en esa, porque además también vale la pena resaltar y señalar para que la historia se recuerde y no se olvide que hemos sido las organizaciones de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos quienes hemos impulsado la creación de estos mecanismos en el país, sea la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las procuradurías en los estados o las comisiones estatales, como se denominan en cada uno de los estados. En ese momento, sí, nos volcamos las organizaciones, hicimos un gran cabildeo las feministas para que quedara, y también fue una simulación, ¿no? Sí participamos, creíamos en ese proceso y finalmente quedó una persona que en la vida la conocíamos en la calle y mucho menos en la academia, de que hiciera trabajo a favor de los derechos humanos. Nosotras, yo particularmente fui muy crítica de la gestión de Manuel Vidauri porque no tenía en el horizonte, en la perspectiva y mucho menos en la prioridad, los derechos humanos de las mujeres. En su periodo obtuvimos una sola recomendación que tenía que ver con violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, a pesar de que en esa gestión sí estuvimos presionando, sí estuvimos mucho más presentes. Cuando vino el relevo, cuando vino esta época de Gustavo, la verdad es que ya nosotras, ya como las libres, ni siquiera nos interesó participar en la propuesta cuando nos consultaron porque ya no teníamos creencia en esta procuraduría. Y lo que hace Gustavo con su gestión es rematar esto. Las organizaciones feministas, principalmente nosotras, que estamos todos los días en la calle defendiendo los derechos humanos de las mujeres, hemos visto como esta procuraduría tampoco, esta gestión en la Procuraduría Especial de los Derechos Humanos, tampoco tiene una prioridad en el tema de los derechos humanos de las mujeres. A Gustavo le han tocado tres, cuatro casos emblemáticos y de esos solo hemos obtenido una recomendación muy tibia, que fue el caso del 2010, que no se entró ni siquiera al fondo del asunto de un problema serio de violaciones sistemáticas graves a los derechos humanos de las mujeres, mujeres pobres, que tenían que ver con la criminalización por el delito de aborto y sus delitos relacionados. El caso Lucero lo recordaremos todos, que mejor lo pasaron ellos mismos a la CNDH y no le entraron al fondo del asunto. El caso Carla Silva, que tampoco fue una recomendación que se cumplió al 100%. Ahí falla mucho el seguimiento. Y finalmente, en este nuevo proceso, las libres, tenemos una posición particular de ni siquiera concursar. Porque de verdad, yo lo he dicho, a mí si hay procuraduría o no hay procuraduría de los derechos humanos, la verdad es que no hay mucha diferencia. Porque ha sido un mecanismo que, aunque lo impulsamos la sociedad civil y creíamos en él, un mecanismo que no ha procurado los derechos humanos de las mujeres. Ningún ombudsman lo ha puesto como prioridad en la agenda, como si las mujeres no fuéramos humanas y con una muy tibia actuación respecto a los casos que hemos, uno y otro caso grave de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, lo hemos colocado. Yo creo que ahora, con respecto a la pregunta concreta en este proceso, yo creo que esta vez ya tocaba, ya tocaba mínimamente que una feminista, una mujer, una defensora de los derechos humanos, fuera la próxima procuradora de los derechos humanos de Guanajuato. Y creo que por los dos lados, primero de las organizaciones, ya dije mi postura, hay un desencanto incluso de participar las libres, ni siquiera mandó una carta, ni siquiera mandó ninguna propuesta, porque no creemos ni en el procedimiento, ni en el mecanismo y mucho menos en la actuación de la procuraduría. Sin embargo, por supuesto, quede quien quede, vamos a seguir exigiendo su función, porque tienen recursos públicos, pero no tenemos ninguna esperanza, porque de todos los que hemos conocido que están propuestos, de ninguno los hemos visto en las calles defendiendo los derechos humanos de las personas. Entonces tampoco es ninguna garantía quienes están propuestos. Pero yo qué pienso que debió haber pasado, y me parece que en eso es en lo que tenemos que trabajar las feministas. Por un lado creo que las organizaciones feministas de derechos humanos debimos habernos puesto de acuerdo para postular a una mujer. Pero del otro lado del gobierno creo que ya tocaba que se enviara una acción afirmativa con una terna de tres mujeres defensoras de los derechos humanos para garantizar la participación de las mujeres, porque en este estado, como en el país, pero de este estado que conozco muy bien, pues nadie tiene que pasar desapercibido que si a alguien luchamos por la defensa de los derechos humanos, somos mujeres. Correcto. Y en ese aspecto hay un asunto muy sintomático. Precisamente hay 19 candidatos, 19 que han solicitado el registro. De estos se van a todavía descartar, algunos que no cumplan con los requisitos, pero solamente hay tres mujeres. María Dolores López Loza, que es consejera del Instituto Estatal Electoral. Está también Paola Monroy Flores, la cual no tengo el gusto de conocer. Sí, tampoco reconozco. También está, permíteme un segundo, la lista realmente es muy larga en proporción a la cantidad de mujeres. Margarita Guadalupe Camacho Trujillo, tampoco tengo el gusto. Bueno, pues mira, ninguna de ellas tres, por ejemplo, son personas, mujeres aliadas al movimiento de mujeres, a las personas defensoras, o bueno, por lo menos yo no las conozco, como ya dije, en la calle, en la vida real, defendiendo los derechos humanos de las personas. No dudo que como académicas, como consultoras, como académicos, como consultores, como burócratas, tengan unas ganas de estar en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, pero eso, por lo menos a las libres a mí, no me garantiza ninguna protección, respeto, promoción y mucho menos de exigibilidad de los derechos humanos. Y mucho menos una separación, como ya sabemos, la Procuraduría y sus dos gestiones no se han caracterizado por ser independientes, por ser autónomas en su actuación, porque vienen de un nombramiento del gobernador y todo mundo sabemos de la cercanía con el gobernador en turno y que en general están más del lado de las instituciones que del lado de la protección de los derechos humanos de las personas que necesitamos defendernos, principalmente de las instituciones que violan los derechos humanos. Correcto. Coincides con la idea que este es un paso adelante, el hecho de al menos ya elevar a nivel legal la necesidad de hacer una consulta pública, de que evidentemente con más ajustes que tengan que blindar el proceso, pero ¿esto ya podría ser un avance o consideras que es más bien elevar la simulación a rango legal más que eliminar un tanto la simulación que pudiera haber en la selección del nuevo Ombudsman? Yo creo que sigue siendo una simulación porque una consulta abierta tiene que ver con discusión y debate de lo que significa el mecanismo y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, qué es lo que tenemos en mente en el futuro, es decir, para qué queremos que sirva ese mecanismo, pero sobre todo ese mecanismo, cómo lo vamos a vigilar, cómo le vamos a exigir que cumpla efectivamente con su función, y sobre todo que le exijamos que el poder tanto legislativo como ejecutivo en este caso dejen de meter las manos, que tengan que ser realmente si se quiere procurar, promover, defender los derechos de las personas, pues mínimamente tendrían que ser perfiles de personas, hombres y mujeres, defensores de los derechos humanos de las personas, y para eso con una amplia trayectoria, reconocida trayectoria y probada trayectoria, y duro mucho que esos 19 currículum justo tengan que ver con eso. Correcto. Pues bien, Verónica, te agradezco muchísimo esta conversación, estaremos siguiendo el proceso, estaremos siguiendo qué es lo que sucede, digo, al final de cuentas, como mencionaba, somos entidades políticas y nos interesa la cosa pública, y la cosa pública en este momento atañe al, nada más y nada menos, que el que debería de fungir como el contrapeso de los excesos del poder. Te agradezco muchísimo. Gracias. Ahí está Verónica Cruz, ella es representante, activista de las libres, ella acumuló al Grupo Unido de Derechos Humanos por las Mujeres en Guanajuato, un conglomerado de diferentes organizaciones que mucho han hecho por pugnar, si ustedes quieren, por un sector, por un sector muy importante y muy medular en el proceso del respeto a los derechos humanos en general. Vamos a unos mensajes, regresamos.